Hola amigos de youtube, bienvenidos a mi blog Yo soy de Coahuila, en esta ocasión les voy a enseñar como sacar filo a tus cuchillos o navajas Esta es mi pequeña colección de cuchillos y navajas que utilizo, vamos a ver como sacar filo, vamos para allá Tengo mi colección de navajas que a través de los años he conseguido Tengo navajas tipo vaqueras, de rancho, tengo mi navaja Swiss Army, una multiusos Tengo mi navaja también Gerber, estas dos son las que siempre encargo, siempre llevo conmigo Tengo unas más pequeñas, de bolsillo, tenemos cuchillos, este cuchillo es el que traigo en mi mochila Que les presenté en mi video anterior, traía mi parte delantera de la mochila Tengo también esta Caminus, un cuchillo para monte, que trae su sierra, trae su gancho para cortar cuerda O para diferentes usos, con un filo cuadrado para leña, que trae también, viene con su funda Tengo cuchillos para cocina, que también los llevo para utilizar para el monte Este cuchillo que ya tiene varios años conmigo, que este era de mi abuela Tiene sus bastantitos años Y también este que hice, que en otro video les mostraré Bueno, vamos a empezar con nuestro filo ¿Cómo vamos a poner nuestra navaja? Vamos a ponerla en una posición en B Si ustedes alcanzan a ver aquí Que hay un pequeño hueco tipo en B Sobre la piedra y sobre la navaja Lo que vamos a hacer es esto Entonces mucha gente saca filo de diferentes maneras Yo saco mi filo, como ya me ha funcionado Mucha gente saca filo de esta manera Otros sacan así de esta manera Otros al contrario Como a mi me ha funcionado, es sacar filo de adelante hacia atrás Vamos a tener un ángulo El mismo ángulo que utiliza el filo Este ángulo que estamos viendo aquí Que es, a ver si lo pueden ver aquí un poquito más grande Que es un ángulo Que es un ángulo Tipo En B Este es nuestro lado del Mucha gente los pone así Los acuesta completamente Esto está Esto está Incorrecto Acostar los nuestros cuchillos Porque quitamos una pequeña pancita Que tiene nuestro filo Que es como un tope Este, que está aquí Entonces mucha gente lo pone así Y rayas todo lo que es la hoja Vamos a ponerlo De esta manera De la manera Correcta En tipo B Ok, vamos a empezar Vamos a echarle Un poco de agua A nuestra piedra Y vamos a empezar Yo siempre empiezo De la parte de atrás de la navaja Y en la parte delantera De nuestra piedra Vamos a hacer esto Hacia atrás Terminamos En la parte delantera De nuestra navaja Al contrario De la piedra Bueno, ya le quitamos Una pequeña Un pequeño golpe Que traía Mi cuchillo aquí Ya se lo quitamos Se lo eliminamos Entonces pasamos Nuestros dedos Y vemos que no hay Ninguna pequeña Ninguna pequeña Imperfección En nuestro filo De la parte delantera 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a probar con la mochana. Y ahí queda listo el filo. Pues bien amigos, espero les haya funcionado. Esos consejos que les di para sacar filo a nuestros cuchillos o a nuestras navajas. No se olviden suscribirse en la parte de abajo, ponerle manita arriba y compartir. Abajo les dejo mis links de mis videos anteriores de mi mochila para acampar o de pesca y también como hacer una fogata. Nos vemos. Hasta la próxima.